Buenas tardes señores hoy venimos aquí a la presa de Tacotán en el área de los duendes aquí estamos ya lo que ha bajado el nivel del agua ha bajado alrededor de unos de unos 6 6 o 7 metros ya es bastante ya lo que ha bajado y hoy vengo a estrenar esta atarraya miren esta atarraya la acabo de hacer en la mañana la terminé pues la terminé en la mañana duré un mes haciéndola a ver que resultados va a dar pero ahí está miren desde aquí hasta allá hasta arriba mide 3 metros y medio va a abrir 7 metros y le puse 5 kilos y medio de plomo va a estar bastante pesadita me va a cansar pronto pero ojalá ojalá de resultado y a ponerme a hacer ejercicio para para poderla bien pero aquí estamos ya en el área de los duendes viene un compañero que quiso venir conmigo a pescar nomás que no traíamos que no traíamos tecuarniz y lo mandé a un ranchito que está aquí abajo llamado el salto a que trajera unos una botellita y unos refrescos para echar echar tecuarniz yo creo que no ha de tardar porque ya ratito que se fue así es señores pues gustazo saludarlos y espero que se hayan pasado una feliz navidad y un próspero año nuevo con toda la familia todos sus componentes familiares y que sea mucho mejor aunque ya empezamos mal aquí en el pueblo pues ya nos hicieron cerrar negocios otra vez o muchas más restricciones que la vez pasada así que la persona que no traiga cubrebocas no se le va a atender allí supuestamente lo que habló ayer el presidente así que pues ahora si va a estar más más estricto para todos tanto para nosotros los locatarios como para los clientes tenemos que vender solo para llevar y tener mantenerlos a sana distancia no hacer reuniones familiares no no bastantes bastantes restricciones pero bueno todo sea por un bienestar de todos así que usemos el cubrebocas señores pues aquí en el pueblo todavía no tenemos ningún caso de coronavirus que yo sepa así que esperemos que no vayamos a de repente surgir con ese esa pandemia y pues para todos los que ya perdieron familiares con pues señores pues no hay otra más de aceptarlas aceptar lo que Dios nos está mandando porque pues a lo mejor nos lo merecemos y nos los está mandando así que pues echarle ganas señores y echarle ganas y usar cubrebocas yo aquí pues no no traigo porque pues yo creo que los pescados no tienen coronavirus y a ver si no me toca sacar alguno o dos ya también con cubrebocas que ya también tengan coronavirus ellos esperemos que no así es señores pues bueno gusto saludarlos a todos fuerte abrazo de su amigo el zancudo cevichero y saludos Miguel Miguel Guzmán y tu carnal que vino ayer a saludarme al mercado saludos viejones y aquí estamos un ratito más empezamos ya atarrayazo fuerte abrazo para todos si señores aquí andamos miren aquí está el compañero que les decía ahí está y ahí está miren lo que va ahí va tres cuatro atarrayacitos y ya va como unos dos kilos un saludo para todos y él es el que le decía que venía de Aguascalientes o Zacatecas nomás que él dice que es español dice que es español pero no esa panza barrigota si no es de Aguascalientes es de Zacatecas San Luis Potosí o es Jalisco es de Madrid el español y apenas hace como un año o dos se acaba de cazar no saben el bronconón que se metió yo que no me lo acabo con mi con mi vieja y este apenas acaba de entrar pero bueno no me pidió consejos antes de antes de aventarse pero bueno ahí está señores sigamos sigamos echando este regazo y eso era antes eso era antes cuál no sabes agarrarlas te voy a dar clases fue bueno que aventaron esos tallazos ellos allá para que nos los aventaron para acá eso fue formidable si como que ya habían venido hace rato nomás que no acabaron de hacer lo que estaban haciendo y van a seguir oh no si está muy buena de grande muy buena atarraya y ahí está la venta señores medio metro más de normalmente de lo que yo las hago yo las hago de tres metros y esta es de tres y medio abre siete con cinco kilos y medio de plomo pues si a alguien le interesa ahí está a la venta en pesos aquí los dólares no aquí nada más mexican money así que es español hay que no sé si a ustedes les ha pasado señores pero este soñó con una película española y ahora se siente español como yo cuando venía veía las películas de Charles Bronson y de Haki Chant oh no yo salí echando putazos del cine así él vio el caballo de Manuel Gómez bailar y ahora ya es español bien pegadota lo bueno es que está bajito hay que buscar la manera para no irla a romper parece que si traigo ahorita vamos a verificar la que traía ya salió se me hace no nomás era esa no worry peligran más ellas aquí andamos en su en su casa no no No, no, no. Y viene otra. Así que como esta atarraya le hice más grande. De Maya. Mozambique se va a hacer raro que los agarre. Agua fría. Agua fría. Agua fría. Agua fría. se siente como que si trajera una tonelada de pescado cada que saco la atarraya pero acostumbrado durante 5 años usar pura cuat de 4 kilos y medio ahora que traigo esta de 5 siento que traigo una tonelada de fiches es fiches o ficheses o ficheses oh si eres español ya vi esa es la palabra correcta por eso traes tu diccionario he sacado unos aquí valen grandisimas y ahora no se siente nada es que como asi que como ves esa enfermedad esta cabrona 20 años viniendo a pescar esta presa y todavia no conozco donde estan las las piedras aqui donde me doy rodillazos estoy mas golpeado que que el chicharito vale un ayudante jamas se debe de adelantar te doy chance pero bueno te la paso por este dia ya para la proxima no lo hagas ya esta hasta eso que que eres buen entendedor oh eso es estamos igual de panzones no falta que nos saquemos el aire a ver ahorita te digo si tiene razon ya senti uno oh entonces fue por eso ya se asaltó ya no se siente mira vites dice pedro fonseca vites 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 es primera vez que vienes aqui a este lugar nomas a la presa muchas veces o tambien es primera vez o si puta España en España son como en Japón vale no hay gordos tengo un suscriptores de España ya que sepa me va a pedir tu nombre y me va a pedir todo para ver de que parte eres le dices de algún lugar perrón para que nomas que hable de la embajada ya no es mi nombre eres un as no no es mi nombre no es lo que como en Japón y ¿vale es míjona que sea o que sea 's por o que sea mi niente si abiqui vas a estar todavía para para en un mes más ya que vaya el nivel del agua más abajo hay un mes más va a ir la punta del agua aquella de arriba va a ir acá donde está la segunda botella verde te voy a invitar para que veas que diferencia cada atarrayazo va a ser como el segundo aquel puño que sacamos ahora se les empiezas a marcar que las piedras ah no claro ya están marcadas nomás que en mi memoria y como ya no tengo memoria ya vale pero esta atarrayazo no se extiende se extiende más del can dijo que se le caen los calzones si has visto ese video y aquí no se pueden tirarte rayas porque hay mucho pegadero hasta más para allá casi casi se me olvidó esta piedra no la tenía marcada hasta acá está ah 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 yo ese yo o o o o o